Nos responde y nos cuente un poquito de su experiencia después de su separación o de un divorcio que ha transitado, por cierto, por estos espacios. ¿Cómo te pusiste? ¿Te pusiste mejor o te pusiste peor? El 82% ha dicho que se puso mejor. Claro, como dice Shakira, ¿no? Se puso la triple B. Claro, de todas maneras. Se puso, se puso. Y el 18% se puso peor porque ya te sacas esas malas vibras, ese cansancio, ese aburrimiento, ya por fin estás tranquila y te dedicas a ti. Y eso le ha pasado por lo menos al 82% de nuestros encuestados. Pero no entiendo el 18%, no lo entiendo, porque dicen que todos los cambios son para mejor. Bueno, pero de verdad, claro, entraron en depresión. Yo creo que ese 18% es que no tuvieron platita ni para irse a viaje, ni para ponerse las bubis, ni para meterse al gimnasio. Pero no siempre, ¿y por qué estamos hablando de esto? Si estamos acá, creo, en este panel con la gran Ana Sayán invitada. Anita, gracias. ¡Bravo! Te extrañábamos, Anita. Señoras y señores, la hija pródiga vuelve a su casa. Después de haberse paseado por los canales, destaca de vuelta porque nosotros sabemos todo, Ana. Anita, ya no eres la huerfanita, eres Anita de Real Migente. Muy bien. ¿Cómo estás, Anita? Gracias, gracias. Estoy súper contenta de estar con ustedes en un tema que, mira, efectivamente, las encuestas nos embargan esta mañana, pero no hay que descuidar los mensajes importantes, ¿no? El matrimonio, la familia, no está para arrastrarla, está para disfrutarla. Hay ambientes donde sí es mejor el cambio, ¿no? Una nueva etapa y hay formas de cómo hacerlo de una manera saludable, cuidando a nuestros hijos, ¿no? Respetando nuestras emociones y el proceso y todo. Pero esta encuesta que hemos planteado es algo común que cuando alguna amiga, amigo, hermano, hermana, conocido o uno mismo, cuando se separa, hay un comentario común que es, oye, te ves mejor desde que te has separado. O sea, ¿esto es algo que ocurre? ¿Es algo que escuchas mucho en terapias, por ejemplo? Claro. Sí, por supuesto. Y ya, hay que empezar diciendo que esta crisis, digamos, este es un duelo, este es un proceso de dolor. La separación no es, no hay que celebrarla. O sea, que yo te vende en las redes sociales que estoy muy bien. Estás feliz. Liberada, liberada, ¿no? Estoy liberada. Liberada, que empiezo de nuevo. No quiere decir que todo está bien. Ah, claro. No, una cosa es lo que muestro y otra cosa es lo que realmente vivo. La protección va por dentro. Exacto. Pero estamos hablando de esto a raíz de este video que se ha viralizado y que es tendencia, donde se ve al exesposo de Keiko Fujimori, ¿no? Recientemente separados, hace poquito, donde se le ve pues ya en una actitud diferente al que veíamos bajo la carpa de que él mismo instaló en esta huelga de hambre cuando Keiko estuvo interna en el penal de mujeres chorrillos. Donde estaba un Mark plácido, mofletudo, un poco blandengue, pellizcable, si se quiere decir. Y ahora está pues en una, miren. Ahora es su cabezer, es su cabezer. La música de fondo, a pesar de todo, me volví más fuerte, con risita de medio lado. Bueno, te voy a dar un dato que seguramente no saben, ¿ya? Yo creo que la actitud también le viene por la polera. ¿Ven la polera que tiene colocada Mark? Esa polera es el símbolo de una marca de un actor que es La Roca. Ajá. ¿Ok? La Roca, esa es su marca de ropa deportiva, de ir al gimnasio. Entonces, tú si te das cuenta cómo se quita la capucha y demás, como que tiene esa onda, ¿no? Pero el mensaje, a pesar de todo, me volví más fuerte. O sea, quiere decir que a partir de que dejó a su ex esposa, Keiko Fujimori, se puso mejor, se quitó la mochila que cargaba. Lo que pasa es que enfrentar una separación no es fácil. Hay mucho dolor y eso hay que aclararlo, ¿no? Él está en un proceso y, por supuesto, el refugio del deporte es bueno porque es un refugio. Pero hay que tener cuidado de no caer en paliativos momentáneos que me generen algún tipo de alivio y de placer que me roben lo rico del proceso. A veces en el dolor hay grandes aprendizajes y no debemos descuidarlos porque justamente eso es lo que nos hacen grandes personas. Ese aprendizaje es rico. Mucho cuidado con la imagen. Claro, yo puedo transmitir esta imagen. Y por un lado está bien porque en el proceso del duelo, porque esto es un duelo, hay mucho dolor. Lo que pasa es que no se habla de eso. Las consecuencias de esta separación. Y Keiko le ha pasado lo mismo. Tenemos a Keiko por ahí también. Keiko a raíz de que se separó, pi, cambió. Modelo de historia, sí, crees. Que se había sometido una cirugía marial. Y Ana, que yo a ti te veo regia, ¿hace cuánto tiempo te separaste? Porque, cuéntanos. Tenía que tocar el tema, ¿no? No, no, no. La pregunta dice, ¿cuántas veces se ha separado? Mira, mira, mira. Ahí está, bien delgada las facciones. Yo, ¿qué le pasó? Pero yo les quiero decir una cosa. Sí, efectivamente, cuando yo me separé, empecé a hacer un montón de deporte porque empecé a autoestimarme, a valorarme, ¿no? Es todo un proceso de, oye, un momentito, me descuidé mucho tiempo. Porque cuando tú decides separarte, vienes de años, de intentos, de fracasos, de vuelvo a ese intentado. Y de abandonarte. Y te abandonas. Les quería preguntar, ¿son relaciones que están desgastadas y que, como están desgastadas, no tienen tiempo para sí mismos? Claro, muchas veces nos descuidamos cuando estamos en el matrimonio. Y eso es todo, una cantidad de causas, ¿no? De que a veces no estás enamorado, la persona que tienes al lado no te motiva a cuidarte, qué sé yo. Y te da por comer, ¿no? Te da por comer, estás deprimido, estás triste, frustrado. Pero acá el tema es importante. Ya vino la crisis, ya no hay nada que hacer. Ya vino la separación. ¿Qué hago luego? No hay que descuidar el proceso interno emocional. La sanidad interna es lo más importante. Porque puedo estar con un físico increíble, pero si yo acumulo resentimiento, rabia, ira, rencor, amargura, eso va a salir. Estoy partiendo dos. Pero bueno, hay gente que, digamos, pasa esta separación de diferente manera. Hay mucha gente que se dedica a salir. No les ha pasado que de pronto tienen un amigo que se separa y está jueves, viernes, sábado, diciembre, domingo en las discotecas. Y tiene amoríos, ¿no? Y si es que está un poco más grande busca chicas un poco más jóvenes. Es decir, hay patrones. Y después hay gente que se dedica mucho, por ejemplo, a hacer deporte. Full, full, full deporte. Lo que sí es cierto es que entre uno y otro es mejor hacer deporte. Además, te libera serotonina, te libera endorfinas. Pero ambos creo que tienen la misma raíz. La raíz es un vacío emocional muy fuerte. Necesito recuperar mi valía, mi autoestima, mi seguridad. Pero necesito también demostrar algo. Porque he pasado dolor y vergüenza. Entonces quiero demostrarle al mundo que soy demasiado feliz. Se suele pensar que cuando ocurre un divorcio, la mujer renace. Lo hemos visto. Ahí está Marilas Anetti. Y uno de los casos hay en el mundo también la cantante Adele. Que tenía un sobrepeso increíble y después del divorcio bajó muchísimo. Y se piensa que más bien los hombres nos vamos al barranco. Nos dejamos caer, ¿no? Ya, nos fuimos a la misma. Bueno, pero no necesariamente, ¿no? Cada uno reacciona de manera diferente. Ahí está Adele. Yo lo que no entiendo, Ana, es cuando hay una separación. Aparece... ¿De qué te ayuda lo que yo denomino la gran mentira? Que es el querer aparentar que estás bien cuando no lo estás. ¿En qué te ayuda? Es decir, quiero demostrarle al mundo que ahora que estoy soltera o soltero, estoy recontra chévere y me la paso chévere y mira todo lo que hago que no hacía antes, publico, publico. ¿Por qué esa necesidad de mostrar algo que es una gran mentira para tapar que estoy pasando por un divorcio y que es un protesto duro y lejos? O sea, eso viene desde la crianza. A veces los padres no han sabido separar, identificar bien la valía, darle valor a nuestros hijos, no por lo que piensen los demás, ni por su color de piel o lo que tienen, qué sé yo. El valor, el autoestima, la seguridad personal viene cuando una persona tiene clara su identidad. Si no, eres un mendigo de la aprobación de los demás. Entonces creces, eres un adulto, pero en realidad eres un niño carente de afecto, carente de aprobación. Entonces lo que digan los otros marca tu vida. Entonces yo voy a vivir estresado. Yo digo, no sé, de repente las redes sociales influyen porque como uno expone mucho su vida y normalmente muestra el lado más bonito y trata de demostrarse siempre feliz, de que siempre está bien, porque de alguna manera quizá buscan reconocimiento y que la gente apruebe que lleva una vida feliz y no la está llevando así. Entonces ahí entramos ya al tema de respetarte, de ver, yo puedo haber sido criada de esa manera, pero no necesariamente voy a continuar con esos patrones y mucho menos enseñárselo a mis hijos. Entonces ahí viene lo maravilloso que todo ser humano tiene y es el tomar conciencia. ¿Con qué me quedo y con qué no? Ir descartando, reaprendiendo, tomando conciencia y realmente quedándonos con lo importante. ¿Qué es lo que me da identidad? ¿Qué es lo que realmente tiene valor? Es difícil, ¿no? Porque tú lo dices, pero además si estás atravesando una separación y una separación siempre te va a dar tristeza, siempre te va a dar depresión, o sea, sea un día, dos días, dos meses, un año. Hay gente que no se puede reponer de una separación, aún así cuando está convencida que tiene que separarse. Entonces para quienes están transitando por este momento, porque al otro lado de la pantalla hay mucha gente que capaz se acaba de separar del amor de su vida, llevan ocho años enamorados. Se acaban de separar de un matrimonio de larga data y no es lo mismo separarte a los 28 que separarte a los 55 años, porque además, no sé por qué, se suele pensar que cuando ya estás muy grande ya no puedes rehacer tu vida. ¿Qué mensaje le puedes dar? Esa etapa, ese primer pasito para salir de esa tristeza. Lo primero es que ese dolor va a pasar. ¿Qué alivio podemos sentir de Sid? Es una agonía, es un dolor intenso, pero tranquilo, va a pasar. Más bien aprovechalo, ¿me entiendes? Porque cuando se vaya no vuelve. Porque es que es increíble. Te tendrás que separar de nuevo. Es increíble cuánto podemos aprender. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y lo que yo veo aquí, Ana Sayán está hablando del lado del coaching también, del tema emocional. La sabiduría popular más bien dice otra cosa, que la mujer que estaba descuidada en un matrimonio y que de pronto se divorcia y se pone así como Flor Polo, es porque había mala mano. Y más bien aprovechemos este tipo de mensajes, estos conversatorios, para que los matrimonios también tomen conciencia. ¿Por qué estar casado ya es descuidarte? ¿Por qué? No se descuiden, no esperen al divorcio, al dolor para recién hacer ejercicio. Uno se conquista todos los días. Y ojo, los fracasos del pasado no definen tu presente. Eso fue lo que pasó, aprendí de eso, pero hoy yo soy una nueva persona y un futuro por delante. Tú no has nacido para encontrar marido. ¿Me entiendes? Nosotras estamos completas, chicas. Claro. Tú has nacido para que te encuentren, no para que tú lo busques. Miren las preguntas, o lo que dice la gente en el Twitter, ¿no? Me puse triple, dice, me puse triple André C. Me puse triple M, más buena, más dura, más leve. Las mujeres no lloran, las mujeres facturas. ¿Qué busca eso? Ahí está. De la filósofa Shakira. Claro. Bueno, es que mira, como decía Fernando, estamos viendo ahí en la pantalla principal de nuestro set a Flor Polo. Que se puso cuatrísima. Que bueno, ella sí tuvo un lío muy grande con su pareja, mediático. Como siempre hemos visto las relaciones de Florcita que se han tocado en todos los medios. Y que luego la hemos visto realmente una sirena, ¿no? Yo no quiero ser la pincha globosa. Ya. Ya, me parece regia, linda, todo lo que quieran. Pero siempre voy a ir a cómo está por dentro. Es que ahí no quiero ser nada. Ah, bueno. No podemos descu... Y tú puedes ver... Cuando la casa se arregla, por favor, algo lindo y qué bien. Yo quiero recuperar la imagen de Paula Arias que la hemos pasado por ahí. Ya claro. Y no la hemos podido ver. Ahora flores y por tanto temblores. Mira. Porque el tema de Paula Arias es un tema particular, ¿ah? Discrepa, discrepa. Sí, yo discreto y te voy a decir por qué. Porque todos los que hemos hecho terapia alguna vez por diferentes razones te dicen, los psicólogos te dicen, hay un efecto entre cómo te ves y qué mensaje le das a tu cerebro. Tanto así que cuando estás pasando por una depresión, sea la pérdida que hayas tenido, te dicen mucho, mírate al espejo y sonríe. Porque ese mensaje a tu cerebro le va a dar confort. Aún estés triste, mírate y sonríe. Entonces yo pienso, si te miras y te ves bien, no digo que por dentro estés destrozada y que lo vieses de lado. Pero está bien cuidarte. Está bien verte bien. Oye, te alegra. Que te veas linda, que te ames, que te muestras, que te quede la ropa, que te quedaba antes de tener a tus hijos. Está bien. Perfecto. Y al final tu mensaje y el mío se complementan. Claro. Porque ni uno quita el otro. Lo que queremos decir es que los dos son importantes. No darle tanta importancia como un culto a lo físico solamente. Es lo que entra por los ojos y si tú te ves así guapísima o guapísimo y bien mamado, como dicen, agarrado. Pero por dentro estás en tu polvo y todavía no te operas a la erva. Mira, Fernando, compañero, la imagen tenemos a Paula Arias, que yo creo que Paula Arias es el, podríamos decir, el ejemplo top. Sí. Porque ella estaba más gordita, se separa el padre de sus hijos, se pone en forma. Pero ahí no está gordita. Se pone, no, bueno, se pone como está más a la derecha, que está espectacular. Pero Paula Arias cada dos semanas se pone mejor todavía. Porque se separa del novio cada dos semanas. No. Entonces, imagínense, ya no se puede estar más regia. Es imposible. Ella es un momento. El deporte nacional es dejar el deporte de Paula Arias, es dejar al novio para seguir poniéndose más rica. Es increíble, ¿eh? No le ganan nada. Que se queden solas mejor. Nada, nada, no le sirve ni pañuelo, ni bandera, nada. Pero es que es una explosión de sabrosura. Está bien, está bien. Son lindas las fotos. Sí. Pero no se queden que... Por dentro. La fachada, por dentro. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, estoy regia, pero no he perdonado al papá de mis hijos. Y luego camino como vengándome, causando una herida emocional en mis hijos muy dura. Por ejemplo. Eso tiene muchas consecuencias. Como Shakira. Ojo, las facturas que vamos a pagar después son mucho más grandes que el tema físico. Entonces, no quiero pinchar el globo. Son lindas fotos y las felicito. Está muy bien. Pero es solo el comienzo. Porque luego, en este proceso, hay que respetar la sanidad interior. Yo quiero ir a tu experiencia personal también, ¿no? Porque, bueno, tú también has tenido una etapa de divorcio. Yo he pasado por un divorcio y me he sanado y me he recuperado y me he restaurado. Y es todas unas etapas que no puedes descuidar. Porque si no, no vas a valorar la plenitud de ahora. Miren, la felicidad es fácil. Estar felices lo podemos comprar ahorita con una canción, con algo y estamos felices. El objetivo no es ser felices o mostrar felicidad. El objetivo es ser plenos. Es una plenitud. La plenitud es estar en paz aún cuando las circunstancias son difíciles. Es ese equilibrio. Ana, para ti, entonces, antes de estar feliz o de sentirse feliz, primero tienes que estar tranquilo contigo mismo. En paz contigo. Yo no puedo dar algo que no tengo. La tranquilidad es prioridad para poder ser feliz. Y esas etapas de las que hablas, para todos no son iguales. Tú hablas de un proceso de varias etapas, pero no todos tienen el mismo proceso. Cambia. Claro. Es distinto el proceso, sin embargo, todos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Claro. Entonces, no solamente debo dedicarme al cuerpo. El alma, el alma está herida. El alma tiene emociones. Están los pensamientos, la voluntad. La voluntad tiene que ser respetada, como la formación del carácter, el desarrollo espiritual. Todo es un componente. Importante lo que dices, pero creo que en estos momentos la sociedad, lo estamos viendo en las canciones que empoderan a la mujer también, hablan de ese renacimiento físico. Vamos, ponte más power, más triple M, más level, más, no sé, ¿no? O sea, verte linda, sí, perfecto. Pero como bien dices, ¿y por dentro qué? O sea, trabajemos también nuestro interior. Porque si no hemos salido de esa pérdida, si no hemos superado el duelo. Mira, hay una ahí. Si, Maju, tenemos más preguntas, ¿no? Luis Gustavo. Tenemos a Luis Gustavo, que es un televidente. Gustavo. Nos está viendo Luis Gustavo. Me encanta ese nombre, Gustavo. Gracias por ver. Nos dice, después del divorcio, uno vuelve a recuperar la juventud y la guapetura. Ah. Eso nos dice Luis Gustavo. Está bien, está bien. Si se siente así. Ana, cuando hay una separación, hay un proceso, como tú comentas. ¿Ese proceso es estándar? ¿Cómo, cómo? Si es estándar, para todos igual, el proceso después de un divorcio. No, no, porque... ¿Y cómo sé cuál es mi proceso? Es decir, lo que me pida el cuerpo, ¿cómo sé si lo que me pide el cuerpo está bien o está mal? ¿Cómo sabes lo que vas a hacer? No, tú lo vas a ir viviendo cada día. ¿Cómo procesas el color? Y va a ir en función de cuánto amabas. Claro, te reclantea. En mi caso, si yo me divorciara, yo sí creo, y como me conozco y todo, y con lo sensible o emocional que puedo ser, yo sí me iría a un barranco de cabeza y me costaría luego salir, sí. Reconstruir. Pero me reconstruiría, pero yo creo que sí viviría etapas de duelo. Me costaría un poco más, de repente a otro, no se sabe. No haría de clavos a otro clavo, no, sí viviría mi duelo. Todos podemos mostrar algo, pero en realidad, en el fondo, cada uno tiene que vivir su proceso, un día a la vez. No compararse con nadie, no forzarse a algo, no ver esos modelos de felicidad porque tú te ves tan lejos que dices, ¿y yo cómo voy a llegar? Te lo haces más difícil. Y hay otro tema que siempre lo eludimos, ¿no? Estar triste está bien, estar triste está muy bien. Es un sentimiento, uno dice, ¿pero por qué yo no me puedo recuperar? Porque tienes sangre en las venas, tienes sangre en las venas, estás viviendo, tienes que vivir tus sentimientos, tienes que vivir tu dolor, tu separación. No se trata de ella. Yo aquí, a tres meses ya debería haberlo superado. ¿Por qué? Tómate el tiempo que quieras. Es tan hermoso amarse, respetarse, validar sus emociones. Y también hay herramientas que nos sirven. El deporte es una. Sí, el baile. El proceso del perdón, no hay nada más sanador que el proceso del perdón. Con el proceso de la gratitud, yo puedo llegar a estar tan sana que agradezco lo que he pasado. Y empiezo, cuento la narrativa y es diferente. Te cuento la misma historia, pero desde la gratitud, el reconocimiento. Guardo y cuido a mis hijos, los valoro. Tengo expectativa y esperanza de mi futuro. Porque todo empieza desde un corazón cuidado, guardado, sano. Y eso lo tiene uno. Eso puede decir, ojo, uno puede ir a terapia 20 años y realmente estás igual. Mira este mensaje, Anita. Alecita. ¿Quién lo lee, chicos? A ver, Alecita Goizueta. Por unos días estuve mal. Mis amigos me ayudaron a salir adelante. Y ahora estoy más power y él más feo. Yo he visto que la mujer también se pone más guapa, va por las amigas que la orientan para ir a algún tema estético, ¿no? Un cambio de pelo. O tienes más tiempo. Un cambio de look. Tienes más tiempo para ti, estás más animada. Y el hombre necesita reforzar su femenidad y el hombre su masculinidad. Y el hombre cree que hombría es como estar con muchas mujeres. Entonces se divorcia y empieza a buscar una tras otra, tras otra. Y lo único que está ocasionando es un vacío emocional súper duro. Entonces el tema no es un clavo saco otro clavo, no. Te vas a frustrar y te vas a desanimar muchísimo. Hay que profundizar en uno. Aprovechen el dolor para una sanidad total. A veces te vas a dar cuenta de que en realidad lo que te dolió en el presente viene desde tu infancia. Y lo asocias y te das cuenta. Pero es que algo así me decía mi papá. Pero es que yo sentí la misma soledad, el mismo miedo, el mismo abandono, la misma angustia que hoy siento. Pero ya soy adulta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que tienes la mejor oportunidad de tu vida. De sanar. Porque hay un futuro que te está esperando. Bien, ahí estamos con Ana Sayan. Y A para Mark, Vito y Keiko Fujimori que han bajado de peso. Que se ve muy bien y el único peso al que no se puede librar son de las investigaciones, obviamente. La fiscalía. Y todavía continúa esa mochila. Esa todavía la tiene que llevar. Así es. Gracias, Anita, por acompañarnos hoy. Un aplauso para ti. La encuentran en sus redes sociales. En el teléfono, por favor. Tienen que buscarla, Anita, y escucharla en sus redes sociales. Y, por supuesto, si usted quiere plantearnos algún tema, alguna cosa que esté pasando por casa, quiere un consultorio. Escríbanos también al 97680111. No, 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 no llora.